Es complicado, porque el mercado de pases, si ustedes vieron, no es que se movió demasiado y lo que se movió no fueron compras. O sea que es un mercado complicado y hay que tratar de convencer o seducir al que vende con otras cosas, con jugadores, con préstamos, con opciones. O sea que son tratativas complicadas. Pero con la contratación de Manuel nosotros estamos felices. Era uno de los primeros que tuvimos en carpeta y bueno, pudimos lograr. Ahora nos quedan otros objetivos que confiamos en alcanzarlo, pero todavía no pudo decir nada. Lo de Moreno está un poco más avanzado porque el jugador está en conflicto con el club y bueno, tiene otras necesidades. En el aspecto defensivo, ¿van a tratar de incorporar o están bien, están completos? Bueno, creo que estamos bien, el plantel está bien. Si sale algo para mejorar, lógicamente que trataremos de ir a buscarlo, pero en estos momentos estamos bien. Aparte del delantero ese que nos falta sí o sí, pensamos que el equipo puede ser competitivo. Mantuvimos muchos jugadores, mantuvimos el arquero, mantuvimos los jóvenes que teníamos muchas propuestas de afuera y la verdad que decir que no costó un poco por la situación económica, pero bueno, el objetivo es tratar de seguir haciendo buenos campeonatos, a ver si en las próximas temporadas nos encuentran allá arriba. Volviendo al arquero, ¿van a tomar alguna decisión con Marcos Díaz? ¿Es el día de prestarlo para que agarre experiencia en otra institución? Sería lo más aconsejable que Marcos vaya a jugar y bueno, digamos que creemos que sentado en el banco no le hace bien a nadie, sobre todo a él, así que si tiene la posibilidad de ir a jugar a algún equipo que a él le guste, sobre todo, estaría bueno. Realmente cuando llegué la situación de Pozo ya estaba planteada, o sea que yo tuve poca injerencia, se arreglaron entre él y el presidente. Bueno, por suerte llegaron a un acuerdo porque la verdad que perderlo a Pozo hubiese sido un golpe bastante duro. Digamos que hubo un arquero que no era tan fácil de reemplazar, a pesar de que los nuestros confiábamos plenamente en los jóvenes que tenemos, pero de todas maneras, cuando tenés un jugador asentado, con historia, con trayectoria, digamos que se te facilita el tema. Bueno, lo que sea a través de la voz del presidente, de que nos está inhibido y nosotros tenemos, digamos que tenemos el orden de ir a buscar jugadores y de hacer que el plantel sea competitivo. Digo, si nos dijeron eso, pues yo doy por sentado de que las operaciones se pueden dar si salen. ¿Qué balance hace? ¿De Moreno y de Ramírez o es solo una expresión de deseo a ti? No, veo una negociación muy avanzada, pero como tal no podemos, no te la puedo, no te la puedo, no puedo bajar la persiana, digamos, no te puedo decir que está cerrado, a pesar de que estamos muy cerca. Pero digo, sumar los dos, ¿es algo realmente factible o lo ves solamente como una expresión de deseos? No, no, lo veo factible, sí, sí. Si lo podemos cerrar a los dos, digamos que después voy a anunciar que el mercado de Colón se terminó. Mati, ¿qué balance haces de estos siete meses que llevas a cargo en tu nueva función? Pues, positivo creo, pero es otra pregunta para leer, porque digamos que yo estoy cómodo, me gusta el club, me gustan las ideas, pienso que estamos trabajando bien. ¿Es lo que esperabas? Sí, es lo que esperaba, esperaba, pero por ahí un equipo que esté un poquito más arriba en el campeonato, pero digamos, otra vez, siempre es fútbol, hicimos mucho para estar arriba, algunos resultados no se dieron y bueno, y ya está, pero confiamos en que vamos a seguir mejorando. ¿Qué dijo el Chino García por ahí, lo asumís como parte del fútbol, Mati, te molestó en su momento? No, no me molestó para nada porque no responde a realidad, digamos, ese no es mi trabajo, yo mañana si quiero me presento a las siete y si no, ni siquiera voy al entrenamiento, digamos, que ese es un problema del técnico y de los jugadores. O sea, vos no te contrataron para hacer trabajo de campo ni para estar todos los días a las ocho de la mañana acá. No, no, a pesar de que he estado, muchas veces así. ¿No hablaste de eso con el Chino García? No, 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 por favor, no tengo nada que hablar, lo considero una declaración desafortunada, no sé en qué momento lo dijo, pero digamos que si lo veo lo saludo. A mí no me creó ningún tipo de problema, si pienso que a los dirigentes o a la gente tampoco, porque nadie esperaba eso de mí, o sea que, no sé, una declaración desafortunada en un momento equivocado.